Señor secretario, la moción ha sido presentada por escrito y sirve a tomar votación. Vicepresidenta, conforme su disposición, a continuación procedo a dar lectura de la resolución que fue ingresada por el asambleísta Ricardo Ulcuango a través del sistema de gestión documental junto con el cambio del orden del día propuesto en un principio. Y con su autorización procedo a tomar la votación correspondiente. Por disposición de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, quien estaba al frente de esta sesión, se somete también a votación justamente lo que es esta resolución propuesta por el asambleísta Ricardo Ulcuango. Artículo primero. Rechazar de manera enérgica las pretensiones injerencionistas e intervencionistas contenidas de la ley DAB 22.2083, aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América. Artículo 2. Condenar la posición servil del presidente Guillermo Lazo y del canciller Juan Carlos Dolguín que atentan gravemente a la soberanía nacional. Artículo 3. Expresar la firme decisión de la Asamblea Nacional de precautelar el mandato previsto del artículo 3, numeral 2 de la Constitución de la República, que dispone como deber primordial del Estado garantizar y defender la soberanía nacional. Artículo 4. Contra notificar la presente resolución al presidente de la República y al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como difundir esta resolución a través de los canales de comunicación de la Asamblea Nacional. Hasta ahí el apartado resolutivo del proyecto de resolución adjunto al cambio del orden del día presentado por el asambleísta Ricardo Ulcuango Farinango. Se ha dado lectura de esta manera al contenido de la parte resolutiva de este proyecto de resolución que ha sido propuesto por el asambleísta Ricardo Ulcuango. Se procederá con la toma de votación repetida. Con su autorización, señor presidente, procederá a tomar votación del proyecto de resolución propuesto por el asambleísta Ricardo Ulcuango. Señoras y señores de asamblea. Los medios legislativos llevan a ustedes a Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio C. Pizala, ha dispuesto que ya se tome votación. Se cumple con el registro de los legisladores que participan de manera semipresencial para lo que será este proyecto de resolución presentado por el asambleísta Ricardo Ulcuango. Este proyecto de resolución tiene cuatro puntos. Artículo número uno. Rechazar de manera enérgica las pretensiones injerecionistas e intervencionistas contenidas en la ley DAF 22-2083, aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América. Artículo número dos. Condenar la posición servil del presidente Guillermo Lazo y del canciller Juan Carlos Holguín que atenta gravemente a la soberanía nacional. Artículo tres. Expresar la firme decisión de la Asamblea Nacional de precautelar el mandato previsto en el artículo tres numeral dos de la Constitución de la República, que dispone como deber primordial del Estado garantizar y defender la soberanía nacional. Y artículo número cuatro. Notificar la presente resolución al presidente de la República y al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como difundir esta resolución a través de los canales de comunicación de la Asamblea Nacional. Esta resolución, como ya lo decíamos, fue presentada por el asambleísta Ricardo Ulcuango, legislador nacional, quien dijo en su intervención que la Constitución de Montecristi garantiza la soberanía de un Estado. Hay permisibilidad en el gobierno a la injerencia constante de los Estados Unidos en temas de índole nacional. En abril del 2021 se aprobó una resolución en el Senado de este país como una antesala a la aprobación de la Ley de Asociación Estratégica. Un grupo de senadores decidió unilateralmente sobre la soberanía del Ecuador. No hay transparencia en esta ley. Debemos tener un convenio de respeto mutuo entre los gobiernos y los que tenemos una ley que responde a los intereses de Estados Unidos. Hay que hacernos respetar como la primera función del Estado, recalcó el asambleísta Ulcuango. Por su parte, también intervino el asambleísta Joel Abad, representante de la provincia de Cañar, quien dijo que se debe defender la soberanía y al pueblo ecuatoriano. Toda propuesta de defensa de la soberanía nacional debe ser respaldada por principios y convicción, recalcó el asambleísta Abad. Luego tuvo el uso de la palabra la legisladora Victoria Desintonio, representante de la provincia del Guayas, quien dijo que este proyecto busca aplicarse en el país sin trámite de la asamblea, lo cual es una vulneración a la soberanía de nuestra nación. El proyecto es impulsado de manera bilateral, sin embargo, es una retórica vacía, pues siempre Estados Unidos ha sometido al Estado ecuatoriano por sus beneficios geopolíticos, apuntando al respaldo que se obtuvo por China en el contexto de la pandemia. La soberanía del país debe ser una causa nacional, sin importar ideologías. Finalmente, la cuarta intervención fue del asambleísta Abelardo Chacha, quien dijo que si perdemos la soberanía, cuando Estados Unidos es nuestro principal aliado comercial. No se puede hablar de perder soberanía cuando estamos invadidos por grupos delictivos internacionales. 128 legisladores, hasta el momento se han registrado 129 de ella, para participar de esta votación Belkis. Avanza de esta manera el registro por parte de los asambleístas, justamente como paso previo en este caso, a lo que será ya la votación de este proyecto de resolución sobre la base de la moción presentada por el asambleísta nacional, Ricardo Ulcuango. Son las 17 horas con 45 minutos, amigos. Llevamos a ustedes la transmisión de asamblea en pleno con el detalle de la sesión 778 en modalidad semipresencial. Esto a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. 129 asambleístas registrados hasta este momento para participar en esta votación. Justamente revisando entre los considerandos del texto de este proyecto de resolución, se señala, por ejemplo, que el 23 de marzo de 2022, el Comité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos de América aprobó el proyecto de ley DAF 22-2083, denominado Fortalecimiento de la Relación Bilateral entre Estados Unidos y Ecuador. Según estos considerandos, este proyecto de ley presentado por los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio, conocidos por sus posiciones injerencistas e imperiales en América Latina, dice este texto, en contrario a las disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador y de la Carta de Naciones Unidas. Se señala también que el proyecto es de carácter unilateral, ya que no ha sido negociado con Ecuador. Consagra el total tutelaje de los Estados Unidos de América en las relaciones soberanas del Ecuador con terceros países. En la presente sesión, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución de rechazo a la Ley de Asociación Estratégica de Estados Unidos de Ecuador, Ley DAB 22-2083, aprobado unilateralmente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América, propuesta por el asambleísta Ricardo Ulcuango Farinango. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, se toma votación en este proyecto de resolución expedido por el asambleísta Ricardo Ulcuango. Hasta el momento se tienen 48 votos afirmativos, un voto negativo y 18 abstenciones. Siguen sumando justamente las votaciones de un total de 129 legisladores que se han registrado para participar de la misma. Tenemos 57 votos afirmativos, 58 ya, 2 negativos, 25 abstenciones. Todavía faltan, por consignar su voto, varios asambleístas que se encuentran de manera semipresencial participando de esta sesión número 778. Cabe recordar que este es el tercer punto que se trata en el orden del día. El primero fue el himno nacional de la República del Ecuador y el segundo un proyecto de resolución que fue presentado por el asambleísta Salvador Quispe con respecto a un exhorto al gobierno nacional a liberar a los presos que están detenidos de manera injusta tras las movilizaciones que se han registrado desde el día lunes 15 de junio de este año a nivel nacional en el contexto del paro indefinido nacional que busca un diálogo con el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Luego, este tercer punto que se está tratando en el orden del día también fue aprobado como un cambio por el asambleísta Ricardo Ulcuango que fue presentado. Luego tenemos dos puntos más dentro del orden del día que es el informe para primer debate del proyecto de ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales y el informe sobre la actual realidad y todos los precedentes económicos y jurídicos del Banco del Pacífico y perspectivas financieras. Recordemos que en esta parte de la sesión es de carácter reservado. 69 asambleístas ya han dado su voto afirmativo, 13 su voto negativo y 37 han votado por la abstención. Faltan por consignar aproximadamente 10 votos por parte de los legisladores de 129 que se registraron en esta sesión. Podemos escuchar los aplausos de la bancada de UNES en donde precisamente fue la resolución que se propuso por parte del asambleísta Ulcuango al tener ya y conseguir ya los 71 votos afirmativos para esta resolución, Belkis. Sí, 129 legisladores, insistimos, se registraron para esta votación, avanza el proceso. En pocos instantes tendremos ya la oficialización de resultados. Se escuchaban algunos aplausos aquí al interior del Salón del Pleno y es que se ha superado el número requerido para la aprobación de esta iniciativa. Ya son 71 los votos afirmativos, 13 votos negativos, 39 abstenciones, 0 votos en blanco. Y según podemos contabilizar desde nuestra mesa de trabajo al menos faltan cuatro votos por consignarse hasta conocer ya los resultados oficiales de esta votación. Este es el tercer punto en la agenda de esta sesión 778. Señor operador, por favor, presidente, resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 75 votos afirmativos, 13 votos negativos, 0 votos en blanco y 41 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la resolución de rechazo a la Ley de Asociación Estratégica Ecuador, Ley DAP 22-2083, presentada por la asambleísta Ricardo Ulcuango Farinango. Siguiente votación.